Y le cuento que dicen que la versión anterior de la telenovela El Maleficio, en esta se vivieron momentos sobrenaturales y misteriosos. La actriz Marlene Favela, protagonista de la nueva versión, junto a Fernando Colunga, dice que siempre va al set con su virgencita para estar protegida. Nos encontramos al galán de la novela y quisimos indagar si él ha vivido alguna experiencia personal que haya desafiado las leyes de lo natural. Escucha. ¿Te ha pasado algo sobrenatural? ¿Por qué cuando esas grabaciones del Maleficio decían que sí en los personajes? Siempre hay cosas, pero yo creo que hay que tener fe. ¿Tú piensas de todas estas cosas naturales como los aliens que nos están invadiendo supuestamente? Pues, ¿para qué te digo que yo vengo de otro planeta? Fíjense, que tengan bonitos días. ¡Gracias! ¡Gracias!